El presidente Jimmy Morales participó en la conmemoración del 45 aniversario del Instituto Técnico de Capacitación INTECAP. A través del esfuerzo que ustedes están haciendo en cualquiera de las áreas que se desempeñen dentro del INTECAP. La capacitación va a hacer personas más capaces, va a hacer que ese talento se exponencie, va a hacer que las personas puedan ser más productivas. Durante la reunión la ministra de Trabajo Leticia Teleguario reafirmó su compromiso para seguir generando alianzas que permitan el progreso para el desarrollo de Guatemala. Aprovecho la oportunidad para reafirmar mi total apoyo y compromiso de seguir impulsando el crecimiento y el desarrollo de esta noble institución. Como un referente nacional e internacional. Este miércoles entró en vigencia el estado de sitio en Ischihuán y Tajumulco, San Marcos, luego de que fue publicado en el diario legal. Como parte del trabajo que se ejecutará, la 5ª Brigada de Infantería del Ejército de Guatemala, con sede en Huecuetenango y Mazatenango, conforman un equipo interdisciplinario para operar en el lugar. También tenemos apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, tenemos una sección del Instituto Geográfico Militar que va a apoyar en la medición de las áreas. En Guatemala se celebra una coalición regional conformada por los países de Centroamérica, República Dominicana y México. Durante tres días construirán estrategias contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. El vicepresidente Jafe Cabrera participó en el encuentro, liderando la iniciativa de gobierno. Ya tenemos varios años en los que estos países se han venido reuniendo y haciendo esfuerzos en establecer las estrategias, acciones en el combate de estos delitos. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, se reunió con los representantes de los organismos de inteligencia de Centroamérica, República Dominicana y Taiwán, con el objetivo de informarse sobre los avances de colaboración y coordinación que esta instancia desarrolla en la región. Para que sea más fluido el intercambio de información que nos permita afrontar a cada nación o como región a las diferentes amenazas a las que nos enfrentamos. El gobierno de Guatemala superó en 21.8% la meta en la Semana de Vacunación de las Américas. Del 22 al 29 de abril se aplicaron 107.913 dosis y se superó la meta que era de 88.556. La cobertura se realizó a nivel nacional a niños y niñas de 0 a 7 años y mujeres embarazadas, además de proveer micronutrientes. En cumplimiento del eje de transparencia instruido por el presidente de la República, Jimmy Morales, el Ministerio de Desarrollo Social presentó la denuncia penal en contra de dos facilitadores sociales que elaboran en Jalapa y Retaluleu. Gente que ha estado pidiendo dinero a las usuarias para ingresar a los programas sociales. Hemos sido bastante claros en que ningún programa social tiene un costo. Hemos sido bastante claros en Jalapa y Retaluleu.